Yo no soy cantante de este género musical, pero esta canción nació desde el fondo de mi corazón, entre las cuatro paredes de un hospital, para mi querida madre. Con su permiso, se las canto. No llores madre, seca tus lágrimas, que la luna hermosa adormita las rosas que hay en el jardín. No llores madre, llega el invierno, y la lluvia fresca mojará tu rostro y hace marzo a abril. No llores madre, que el cielo se tibie de colores tristes, y los luceritos sienten mucha pena, no quieren brillar. Mamá querida, aunque el dolor torture tu cuerpo, provocando angustia por la enfermedad, sonría un poquito, muy claramente, para que tu alma sienta un gran alivio de paz celestial. Padrecita hermosa, oye esta canción, que escribí una tarde, con firme esperanza, que salirás siempre aquí al hospital. Para el que escuche esta canción, Padrecita hermosa, se alegraba mucho al verme llegar, y tenga a su madre, apreciela mucho, cúbrala de amor. Un gran tesoro, es lo que tiene, nunca la descuide, pues no hay en el mundo nada superior. Yo tuve la mía, siempre me esperaba, de día y de noche. Madrecita hermosa, se alegraba mucho al verme llegar. Pero una tarde, cambió mi vida, llegó la tristeza, posándose cruel en mi corazón. Le clame a Dios, no te la lleve, déjamela un poco, un poquito más, por favor, Señor. Le ofrecí promesas, para que mi vieja volviera conmigo, y oírla cantar, con su voz preciosa, dentro del rosal. Pero la vida, me dijo no. Pero la vida, me dijo no.